Curso de Marketing Profesional Módulo Número 3 Control de la Mercadotecnia, Métodos y Normas de Control y Evaluación del Desempeño Las acciones de control se encaminan a medir y comparar los resultados previstos con aquellos obtenidos luego de concluida la campaña. Como quiera que sea, la mercadotecnia es un proceso constante de evolución de necesidades, solución de problemas y toma de decisiones. Se te invita a profundizar en la técnica para toma de decisiones. Control en la Mercadotecnia El trabajo empresarial, especialmente el área de ventas, que a la postre es el más acariciado porque de él depende la estabilidad de la empresa, está sometido al vaivén de las fuerzas del mercado, a las políticas del gobierno y al manejo del departamento de mercadotecnia. Por eso, es necesario o más bien indispensable recurrir a normas y estándares de control en la mercadotecnia. Si se ha desplegado un esfuerzo meritorio desde la investigación y planeación de una campaña de ventas, los funcionarios de control deben verificar que los resultados obtenidos sean satisfactorios. Para ello, deberán medir o comparar los resultados previstos con aquellos estándares ya establecidos o con aquellos obtenidos luego de concluida la temporada. Si los técnicos encargados de control encuentran diferencias negativas y significativas entre lo esperado y lo obtenido, habrá necesidad de aplicar un plan de acción correctivo para asegurar mejor rendimiento en el futuro. Métodos y normas de control Para un ejecutivo de ventas es posible medir los factores de rendimiento los cuales se pueden someter a dos clases de evaluación. A. Medición de la eficacia Que conduce a determinar el grado y proporción en que se han alcanzado las metas trazadas. B. Medición de la eficiencia El control está orientado a determinar el costo que la empresa ha asumido por varios conceptos para alcanzar sus metas. Control en la mercadotecnia Una cifra global de ventas no expresa por sí sola la calidad del proceso de marketing, por eso los técnicos suelen descomponer la cifra tomada del estado de ganancias y pérdidas Para analizar las cifras sumatorias que lo han ocasionado. Por ejemplo, segmentos del mercado, porcentaje obtenido por ventas al contado, el crédito, devoluciones, deterioro de productos, variedad de clientes, daño al medio ambiente, etc. La eficacia y eficiencia son factores ligeramente variados. La primera se orienta a medir las metas logradas. La segunda busca determinar el costo requerido para lograrlas. Las técnicas de la mercadotecnia están familiarizados en el empleo de índices para medir tanto la eficacia como la eficiencia de un resultado obtenido, que se ilustra en el cuadro siguiente. Métodos y normas de control C. Análisis de venta Este trabajo representa una radiografía del volumen de ventas obtenidas durante un periodo. Ilustrado con el número 1 en el cuadro de ingresos y gastos que elaboró el contador de la Casa Caribe en junio del 2009, Los analistas deben estudiar no solo el volumen total de ventas, sino también el comportamiento particular de cada línea de productos, lugar de venta, mercados y cantidades parciales de venta. D. Análisis del mercado Las cifras resultantes por ventas no son reveladoras del segmento de mercado que domina en relación con las empresas de la competencia. Para averiguarlo, nada mejor que investigar si los cambios en la preferencia fueron resultado de errores cometidos, abandono de la competencia u otra razón que debe investigarse. El número 2 del estado de ingresos y gastos puede permitir a partir del movimiento de inventarios estudiar las ventas por zonas, tipo de productos, tipo de clientes. Finalmente, los resultados obtenidos deben ser comparados de alguna forma con la venta que obtienen los agentes de la competencia. E. Análisis del costo de la mercadotecnia Este es el estudio que se relaciona directamente con la eficacia del programa de marketing. No solamente se trata de acumular una cifra de venta, sino de hacerlo con el menor costo posible y en condiciones de salud del personal, protección del medio ambiente y mínimo deterioro de la imagen empresarial. No resultaría ventajoso lograr una buena venta y luego perder al cliente por un mal servicio presentado. La productividad aplicada a la mercadotecnia sería el mayor rendimiento en ventas al menor costo por malas ventas. De este modo, se asocia la productividad con el concepto de eficacia antes analizado. El análisis del mercado es la brújula que orienta a la gente a tomar medidas correctivas hacia mejores estrategias. Objetivos fijados, metas alcanzadas. En porciento de mercado previsto, porciento de mercado logrado. Porciento ventas previstas, porciento ventas realizadas. Porciento calidad de venta, calidad de venta lograda. Producto previsto, presupuesto utilizado. Desempeño previsto, desempeño logrado. Evaluación del desempeño Es probable que la dirección o el departamento de marketing lleve a cabo una evaluación del desempeño obtenido con el estudio de las variables señaladas en el cuadro para posteriormente determinar las medidas correctivas que sean necesarias. Sin embargo, hay todavía una herramienta más contundente para determinar el grado de eficacia del programa de ventas en un periodo determinado. La auditoría del marketing. Si este trabajo es realizado por un grupo externo independiente, será tanto más conveniente. Algunas de las variables motivo de investigación y evaluación exhaustivas serán los objetivos, estrategias, el entorno del mercado, las actividades, la organización, la mezcla completa del marketing, así como su grado de productividad y rentabilidad obtenidos. Un examen de esta magnitud proporcionaría el mejor certificado de salud de una empresa en relación con su mercado. Ahora el tamaño de la empresa no es óbice para que no se haga una evaluación de resultados. En efecto, una microempresa debería hacer un alto al final de una campaña o periodo especial y contratar a un experto que la someta a un examen similar en proporción a su movimiento comercial. Un excelente medio para identificar debilidades y corregirlas a tiempo, descubrir fortalezas y afianzarlas en la próxima jornada de ventas. Dado el esfuerzo desplegado para colocar un producto en el mercado, le debe complementar con un seguimiento constante que permita cualquier corrección inmediata. Un análisis FODA anual o periódico será de gran utilidad para asegurar que la empresa haya tomado el rumbo correcto. Caso Dominos Pizza Si hay una empresa de marketing arrolladora, esa es Dominos Pizza, fundada en Michigan, Estados Unidos en 1960 por su creador Tom Monoghan, quien la impulsó a dimensiones de crecimiento en pocos años en Norteamérica. Es la segunda cadena más grande de este tipo en Estados Unidos y ha logrado expandirse con la modalidad de franquicia en más de 60 países. Dos estrategias de marketing han hecho de Dominos Pizza la favorita de la gente en muchos países. Una fue la lanzada en 1973 que garantizaba la entrega de una pizza gratis a domicilio si ésta tardaba más de 30 minutos. En algunos países esta técnica publicitaria fue sustituida por descuento de 3 dólares del precio total, garantía al consumidor, ofertas de 2 por 1 y hasta pedidos gratuitos en ciertas ocasiones. La otra estrategia consistió en la creación de una mascota conocida como The Noid, un duende malvado vestido de rojo que trataba de estropear sin éxito alguno cualquier pizza. Desde 1986 a 1990, esta estrategia de conocido como Yo Noid, Dominos Pizza ingresó en el mundo latinoamericano con su primer establecimiento en Bogotá. Colombia en 1988, donde se expandió a países como México, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Perú. Actualmente la compañía pertenece a un fondo de capital de riesgo llamado Vine Capital y con más de 8.000 establecimientos ha decidido renovar sus ofertas de menú para incluir otros platos como salchipapas y pastas. Su última estrategia de ventas tiene que ver con un seguimiento en tiempo real para la elaboración de su pizza por internet. Parece que esta empresa no tiene límites en su creatividad para lograr su interminable penetración y posicionamiento en el mercado.